En este punto se tienen que empezar a crear los elementos para construir los diferentes digamos que desarrollos a nivel de IK o ETK ¿Qué hay que hacer primero? En este caso de los IKs, tenemos corta IK que son los elementos los más grandes vamos a crear un brazo que se llama un RP Solver que vaya desde el IK propiamente hasta el de la minura Eso va a dar un proceso obviamente a la mitad con respecto a lo que es el brazo en la postura de IK nuevamente repetimos esa ejecución en el otro costado abrimos el Outliner y vamos a encontrar en la parte inferior a este lo vamos a llamar IK L A y a este otro lo vamos a llamar IK R A los dos vamos a meterlos en los controles IK Andes que tenemos ya en la plataforma ahora este control lo tenemos que vincular a los controles generales y los clusters a extras ya de esta manera podemos revisar el funcionamiento general del objeto se mueve aquí en este caso un buen movimiento tenemos que vincularlo este objeto, este grupo de objetos tiene que vincularse a la curva general al control global ya de aquí se mueve completo todavía nos falta vincular los IKs podemos tener una rotación y podemos tener un escalamiento todavía nos falta completar los IKs e incluso podemos trabajar con un escalamiento generalizado donde necesita el carácter para permitir gobernar el escalamiento del personaje de una mejor manera ahora, que sigue con este punto el paso a seguir es empezar a generar los controles que van a gobernar en este caso a cada uno de los brazos esos controles tienen que asociarse nuevamente a las curvas de control dependiendo de si van a ser curvas de control a través del control general o a los brazos como tal para poderse manejar ¿qué vamos a hacer para este caso? vamos a otra vez abrir los controles KK y vamos a ubicar lo que van a hacer control para las manos el control del KK los controles FK y las variaciones para el lado opuesto para lo que es la mano vamos a crear un cubo este cubo lo vamos a ubicar cerca a la muñeca ya vamos a ver cómo controlar el aspecto de la muñeca vamos a generar unos elementos de rotación van a ser varios uno cada uno de los controles FKs correspondientes vamos a rotarlos en Z 90 grados y lo vamos a duplicar para ubicarlos en cada E y le damos el control que va a servir para el control del pole vector del brazo ahorita lo posicionamos mejor y lo rotamos en este caso en X no en 180 grados y lo escalamos para poder controlar el brazo tenemos los elementos principales nos falta empezar a ubicarlos con mejor claridad ubicamos el control de la mano tiene que quedar muy bien centrado con respecto al control de la muñeca como podemos ver quitamos la selección de los elementos y ocultamos los FKs por el momento vamos a ir a control vertex y los vamos a reubicar punto objetivo poder controlar la mano de mejor manera y hacer un control de la mano que sea mucho más personalizado de esta manera tenemos el punto de origen en la parte trasera del elemento le damos twist transformations y lo vamos a llamar en este caso CC IK L twist perfecto ahora el pole vector ya saben que debe cuadrarse el eje con respecto al uj lo mejor sería simplemente ubicarlo bien en el eje de los joints activamos los controles de vértices y lo estiramos hacia atrás en este punto le damos twist transformations y lo vamos a llamar CC IK L ELBOW POL POL VERCAL perfecto segundo control finalizado nos quedan los controles FK esto ahorita lo vamos a agrupar todo lo reflejamos para poder generar lo del lado opuesto ahora que hacemos con esto ponemos los controles FK posicionamos bien centrados con el snap y lo escalamos perfecto twist transformation le vamos a llamar control curve FK L L listo ahora lo mismo hacemos con el del codo twist transformations y lo que hacemos es copiar este nombre y pegarlo en el nombre de la curva del codo y lo llamamos ELBOW ahora lo mismo vamos a hacer con el hombro damos twist transformations y en este caso lo que podemos hacer además de crear la estructura del brazo es darle un carácter de orientación podemos a través de las curvas de control activando la opción de SOCK SELECTION desvisar la curva para tener una orientación con respecto al hombro en este caso tenemos una desvisión para poder entender hacia donde va la dirección del hombro y lo mismo podemos hacer con lo que es la clavícula como tal en este punto tenemos esta herramienta que sabemos que es el shoulder y ahora vamos a darle un elemento final de orientación de rotación que va a ser en este caso rotar 45 grados a este objeto y lo vamos a rotar en mi zeta 90 menos 90 perfecto lo posicionamos en donde va a ser la clavícula damos risk transformations y por control vertex movemos el objeto a un sitio que pueda ser visible fácilmente este va a gobernar la clavícula mientras el resto va a gobernar los brazos la clavícula en este punto ya todos están frisados ya casi vamos a tener todos los elementos adecuados para lo que es el trabajo del proyecto lo único que nos falta es un control y KFK eso ahorita lo vamos a perfeccionar un poquitito con un texto que identifica ese control y KFK flexionamos el control vertex lo escalamos y lo subimos para poder identificar donde queda el control y KFK perfecto y así lo vamos a llamar control curve y KFK perfecto freestyle formations ya todos quedaron listos para ser duplicados como grupo seleccionamos lo agrupamos lo duplicamos lo escalamos en X de manera negativa ya queda posicionado en el outliner aparecen los dos grupos simplemente le decimos a todos estos objetos un group y si no lo permite simplemente borramos ambos grupos y le damos a todos estos modify freeze transformations edit driveway type history hasta aquí va la primera parte del proceso de brazo que hay que hacer en este caso seleccionar cada uno de estos elementos y reactivar el color elegido para todos los que son del lado izquierdo del brazo en este punto y lo mismo para los que van en rojo del lado derecho listo ahí tenemos los dos grupos de objetos ahora lo que toca hacer es agrupar cada uno de estos objetos sobre sí mismo el procedimiento se repite simplemente vamos a crear un control de la clavícula que lo vamos a llamar ahorita todos estos están acá hay que renombrarlos renombrarlos se pueden hacer de varias maneras muy sencillas cuando tenemos un grupo en este caso todos estos que son la misma jerarquía digamos seleccionamos todos estos tenemos todo este grupo de objetos seleccionados en este caso todos los que componen los controles ykfk del brazo que se colocan todos estos que van acá primero nosotros podemos renombrar los nombres como tal podemos decirle que busque la partícula L y la reemplace por la partícula R y lo reemplace y perfectamente ya queda como debe en cada uno de los lados entonces ya ahí no hay duplicar nombres ni no hay ningún nombre que se vaya a omitir en este caso nosotros hacemos las correcciones adecuadas y borramos todos los switch 1 list 1 que teníamos en los anteriores perfecto este switch plus también lo vamos a corregir porque tenemos de cuadrar aquí un switch este switch de este lado del tráctico localicado nos faltaba la partícula L y lo mismo vamos a hacer con el switch esta es partícula R perdón y ahora lo mismo con el switch perfecto y acá cambiamos por el tenemos todos los elementos seteados de los R y de los L ahora cada uno de ellos tiene que agruparse sobre sí mismo copiamos el nombre agrupamos pegamos y le generamos la partícula de RT obvio hay scripts que hacen lo mismo que permiten agrupar y añadir pero este trabajo una vez se realiza a conciencia permite digamos que identificar cual es siempre el mecanismo o la estructura que se debe mantener ahora igual tocamos ver a reubicar todos los nodos de cada uno de estos elementos para poder que funcione de la misma manera tenemos la clavícula tenemos el brazo shoulder en FK tenemos el brazo en FK tenemos el pole vector nuevamente tenemos la muñeca la muñeca tenemos el switch la muñeca repitiendo el procedimiento con la muñeca esta la muñeca en FK Gracias. Listo, aquí hemos todos los grupos creados, pero a cada grupo toca volver a reubicar el nodo del pivote. Ascendemos la cadena, ubicamos el nodo del pivote, ascendemos la cadena, ubicamos el nodo del pivote, ascendemos la cadena, se reubica y así se hace con todos y cada uno de los pivotes de los controles de la mano. Tienes que verificar porque hay una conjunción de nodos que pueden hacer confusa la ubicación. Igualmente con cada uno. Esto es muy importante porque ahora que se ve perante los ejes de rotación de cada uno de los brazos, hay uno de los brazos que se encuentra con los ejes invertidos por defecto. Ese detalle hace que sea muy complicado corregir a menos que se tenga un grupo con el punto de pivote ya definido. Y eso es mejor hacerlo antes de vincular cualquier elemento porque después implicaría romper paredes y romper vínculos ya generales. Tienes que verificar con el punto de pivote. Ya se tienen todos los elementos vinculados. Y se va a hacer nuevamente a visualizar en crones. Esta curva va a gobernar a través del pole vector la imagen helica de esta mano. Lo mismo de esta curva va a gobernar helica de esta mano. Ya la tenemos segura en este caso. Ahora, cada uno de estos elementos va a gobernar otros. Por ejemplo, esta curva de control va a gobernar a través de un pare la clavícula. Lo que permite hacer, permite rotación de la clavícula y permite desplazamiento de la misma. Lo mismo con esta, seleccionamos la clavícula y hacemos un parent. Ahora, como ya tenemos un parent, el brazo está asociado por anticipado, va a moverse a través del point. Ya nos permite hacer un movimiento de hombros mucho más definido. Este elemento va a estar asociado por este, pero ¿quién lo va a asociar? No la curva, sino el grupo. Es decir, esta curva va a gobernar el FK del grupo a través de un parent constraint. Esto significa que en un momento determinado, como yo rote la clavícula, también va a rotar el brazo en FK, permitiéndose un estoramiento más lógico. Y lo mismo pasa con el brazo del lado derecho. Siempre se ubica para entrar los grupos. Ahora, este brazo FK va a gobernar a este join, al join FK. En este caso es este, este es el fundario. Seleccionamos el control, seleccionamos el join FK y le decimos que haga un oriente constraint. Lo mismo lo hacemos con el control FK, el join FK, oriente constraint, y le decimos lo mismo al control de la muñeca en FK. Hay que tener mucho cuidado con cuál está seleccionando, porque es el que va a determinar en un momento la rotación o el switcheo de alguno de los componentes. Digamos, en este caso, este elemento gobierna este, pero el que va a gobernar literalmente ya al final la muñeca, hacer tanto este como gobernar la orientación de la muñeca en este punto. El brazo va a gobernar esta muñeca. Ahora, ¿qué sucede? Se puede notar que el brazo no arrastra al otro controlador. Si yo muevo cada uno de los FKs, el controlador no está moviéndose. ¿Por qué? Porque no están vinculados. ¿Cómo se vinculan? Se vinculan al grupo previamente anterior. Digamos que aquí desplegamos la curva de control del brazo. Vamos a controlar el FK, se arrastra hasta la del codo. Y posteriormente también la del brazo, digamos, se arrastra hasta la curva de control. De esta manera, si lo arrastro a uno, se arrastran los tres. Todavía hay un desplazamiento que todavía está heredado, dividido entre los dos puntos, pues ya empieza a haber una respuesta a este proceso. Ahora, esta curva de control va a gobernar, por point, va a gobernar A, el K. Lo arrastra, perfectamente lo arrastra, obviamente sigue habiendo el desplazamiento. Y lo otro que va a hacer esta curva de control es controlar la orientación también de la unión. De esta manera, este control gobierna el 50% de la rotación y este control el otro 50% de la rotación. Obviamente eso nos toca dividirlo. ¿De qué manera? Si seleccionamos el nodo de la muñeca encontramos que aquí está el Orient Constraint de la muñeca. Y existe un Point Constraint que está con lo que sería la curva de control de la muñeca. Como tal, este Point Constraint que tiene como tal la muñeca, que la encontramos en esta parte del cuerpo. Seleccionamos y encontramos el Point Constraint. Este Point Constraint es el punto que va a actuar, que va a ser quien lo mueve, quien es el que lo determina. Va a ser este punto o va a ser el punto del IK. En este caso, digamos, este elemento, el Point Constraint, está gobernado por uno de los brazos de la muñeca, con unos puntos de la muñeca como tal, que es el wrist, que es la finalización del brazo como tal, o gobierna la muñeca. Realmente este Point Constraint tiene que ser dividido en dos partes, como tal. Quien gobierna el IK, va a gobernar el IK. Y esta muñeca tiene un punto D que lo controla solamente el wrist. Aquí tenemos que dividir entre el gobernado por el objeto y el gobernado por el objeto IK y el gobernado por el objeto FK. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos la muñeca en este caso y vamos a decir que en este caso es el IK, el FK va a gobernar también por Point y el IK va a gobernar también por Point. Este Point Constraint ya aquí está dividido en dos partes diferentes. Y ya en ese punto ya también podemos switchearlo como tal. ¿Cómo se hace el switcheo? Se trabaja a partir de lo que sería la activación de puntos de control. ¿Qué nos queda faltar? Nos queda faltando incluir un For Arm. Eso posiblemente vamos a ver cómo vincularlo con una nueva influencia para poder hacer un twist control del brazo. Por ahora, en este switcheo lo que vamos a hacer es seleccionar este punto y este punto va a estar gobernado por la muñeca. Es decir, la muñeca va a gobernar este punto a través de un Constraint Parent. Pero, perdón, no es a la curva sino al grupo. La muñeca va a controlar el grupo. Es decir, si la muñeca rota, por X o Y motivo, ese grupo también va a rotar. Ahora, el control IKFK nos va a poder servir para poder hacer un switcheo a través de los seis driving keys. ¿Qué implica esto? Y aquí vamos a hacer un control. A este control le vamos a añadir atributos. ¿Qué atributos vamos a hacer? Primero un displayable que vamos a colocar switch en un bajo IKFK. Perfecto. Vamos a colocar un valor que sea enum. En este caso es float porque al ser displayable lo añadimos. Genera el valor aquí inmediatamente abajo. Colocamos IKFK. Lo colocamos, en este caso sería el switch, el switcheo. Lo hacemos de la teleno y el primero lo llamamos IK y el segundo lo llamamos EFK. Le damos OK. Tenemos en este caso el switch. Permite desplegar ambos sentidos, ambos objetos. Lo que vamos a hacer es colocarlo como driver, el switch. Ahora, ¿a quiénes vamos a controlar y quiénes van a ser controlados? Tenemos que controlar el switcheo entre el IK y el EFK. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar todos los constraints que vinculan al brazo. En este caso, el parent constraint del brazo propiamente. Y los point constraints de la muñeca. Todos esos tienen que irse generando de a poco. ¿Por qué? Porque la muñeca tiene varios point constraints. En este caso es point constraint, el point constraint y el orient constraint. Tenemos que buscar del brazo, propiamente de la estructura del brazo. Tenemos que buscar los constraints a los que está vinculado. En este caso, el brazo tiene tres constraints. Que son el brazo, propiamente el shoulder, parent constraint 1, elbow constraint y parent constraint del wrist. Entonces, estos tres, asociados al point constraint de la muñeca, son los que tienen que tomarse en cuenta para lo que sería a estos dos. Los que tienen que tomarse en cuenta para lo que es el switcheo del drive in key inicialmente. ¿Por qué? Porque no nos van a determinar la incidencia que se tiene sobre los diferentes elementos de la interfaz. Ahora, teniendo cada uno de estos, vamos a dar cuenta que hay dos switcheros en cada uno. Y que, si yo estoy en IK, en este caso el switch está en IK, yo debo ubicar cada uno de estos elementos. Inicialmente todos tendrán diferentes elementos que variar. El FK lo coloco en 0, y le digo, me hago un key, repito, y procesen cada uno de ellos. Hay que tener cuidado a que cada uno que haya sido elegido tenga realmente el IK o el FK activo. Miramos para asegurarnos FK, FK 0, FK 0, FK 0, FK 0. Ahora, hacemos un switchero, lo colocamos en FK, y variamos el procedimiento a la inversa. Aquí, aquí, llevan dos. Aquí, en FK 1. Aquí, el tercero. Aquí debía, acá hay un error. Aquí debía ser 0, al menos salió 1. Y ya vamos teniendo todos los FK en 1. Nuevamente acá, en 1 el FK. Y nuevamente acá en 1 el FK. Ya de esta manera, cuando se elige, por ejemplo, aquí está en FK, el brazo no tiene incidencia. El brazo en FK no tiene ninguna incidencia sobre el brazo normal. Funciona independiente. Mientras que el FK está funcionando de manera directa. Y podemos ver cómo se va el arrastre completo del objeto. Si hacemos el switcheo a IK, ya automáticamente, el brazo recibe la incidencia del IK, y el brazo pierde por completo la incidencia del FK. Lo que nos permite ya jugar simplemente con los movimientos del cuerpo. Ahora, siguen con todos los controles visibles. En este caso el IK está funcionando, pero tenemos todos los controles visibles. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Es activar su función de visualización. Seleccionamos cada uno de los controles que van a gobernar, que van a ser gobernados por el switcheo IK, FK. Lo que hacemos es simplemente colocar el elemento en el punto de partida y todos comparten en común el parámetro de visualización. ¿Qué es lo que se va a hacer? Como empiezan FK, los que son IK, la visualización se va a poner en OFF. Una vez tenemos eso, se ocultan los objetos, que no parecen visibles, y lo que hacemos es hacer un key. A visualización. Cambiamos el switch a IK, FK, de IK, perdón, y los FK los cambiamos. De esta manera ya, cuando se hace un switcheo IK, FK, obviamente siempre van a aparecer los controladores opuestos, los que están determinados para los elementos. Y se puede jugar ya con lo que es la orientación sin estar divididas en el porcentaje tal como se necesita. Si lo pasamos A y acá, obviamente ya la respuesta del objeto es diferente. No. 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 No.